Tres por la dos, tres por la dos, tres por la dos, Benzema, Amaga, se lo va a Vini, chuta a Vini, Pundé, gol, 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 gol Yo creo que es de Vinicius, aunque Benzema lo ha remachado en boca de gol, marca, 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 marca Vinicius, Marca, marca, marca el Madrid Marcó el Madrid Marcó Vinicius Real Madrid 1 Barça 0 Anota en la primera contra Clara, Clara del Madrid 3 para 2 Benzema le pegó Ter Stegen detuvo Volvió a jugar atrás cuando Vinicius chutó Y la bola muerta La remacha Benzema Es de Vinicius Yo creo que es de Vinicius Madrid con el balón se la da Karim Chuta a Karim Gol, 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 gol Y gol De Karim Benzema Acabamos de decirlo El Madrid sale mandón El Madrid le vuelve a robar Pelota al Barça Madrid hace un eslalo Nadie le sale cuando viene la primera Ayuda se la da Karim Y Karim ajusta el palo derecho Betel Stegen Para marcar el segundo Marca al Barça Mejor dicho Marca al Madrid Marca Karim Marca Messier Marca Benzema Barça 0 Real Madrid 2 Marcó Karim Benzema Panquillo Miguelito Mira el portero El francés tiene la oportunidad de golpear El francés tiene la oportunidad de marcar el 0-3 Cabeza, cabeza Dice Martínez Munuera Ahí va Karim Va a golpear Pierna derecha Chuta Karim Gol, 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 gol Arco Marca,藤 Marcó Benzema Real Madrid 3 Barça 0 Colorín colorado Esta eliminatoria se ha acabado Quedat Quería apoyarse con Gabi Ganó Modric Yo otro que voy a decir que yo Sé que os duele Vamos Espero, espera que va otro Contra el Madrid Tres para Tres para 2 Tres para 2 Tres para 2 Tres para 2 Veni Benzema Benzema ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Karim Benzema! ¡Menos mal Poli que no querían hacer sangre! ¡Y gol, 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 gol de Karim Benzema! ¡Menos mal que el Barça iba a ir para por el primero! ¡Y gol, gol, gol de Karim Benzema! ¡Puede ser un festival! ¡Uno, dos y tres de Messier! ¡Marca Karim! ¡Marca el Madrid! ¡Borça cero! ¡Real Madrid 4! ¡Ya es un festival! ¡Banquilla!